Claro que sí, vamos a estar hablando igualmente de inteligencia emocional. ¿Qué tan importante es esto para nuestras vidas con nuestro coach psicólogo? Ya se hizo un hábito todos los viernes recibir al gran Víctor Apolinario. ¡Víctor! ¿Cómo estás, Víctor? ¡Qué gusto tenerlo aquí! ¡Amén! Siempre se ven increíbles. ¿Cómo estás? ¿Está listo el jingle de Víctor o no? Ah, ¿verdad? Tenemos un jingle. ¿Ya está? ¡Víctor Apolinario! Haciendo, Víctor, por favor, es parte de la casa. ¿Habilidades para triunfar en la vida? ¡Qué difícil, ¿no? Porque de pronto uno dice, chuta, si no tengo esta habilidad no voy a triunfar o no me va a ir bien. Yo creo que en el pronóstico les va peor que algunas personas o por lo menos no lo pasan tan bien como algunas. Mira, ¿y no son habilidades tan difíciles? No, son habilidades de la vida. En realidad, las habilidades del trabajo, las que te facilitan el trabajo, las que te hacen tener una vida más exitosa en términos laborales, profesionales. O en tu negocio, aunque sea un pequeño negocio, también son habilidades de la vida. Porque tienen que ver con la comunicación. Tienen que ver con cómo nos relacionamos con las personas al final. Sí, la comunicación justamente es clave. Hay muchas personas que se les da. Se les da naturalmente incluso, pero hay otras que no. Y hay un tema, por ejemplo, el de las redes sociales, que las emprendedoras están intentando hacer de todo. Sacan fotos, hacen videos, tratan de promocionar sus productos, por ejemplo. Y no pueden, no pueden, no les sale, no se atreven. Yo creo que eso es fundamental. Y hay muchas personas, bueno, las redes sociales también han ido evolucionando. Publicar, publicitar, en este tiempo es muy distinto que hace cinco años o prepandemia. Y hay una carrera ahí muy compleja. Y evidentemente las personas que tienen más habilidades comunicativas les va mejor. No es que el algoritmo sea tan complejo. No, tiene que ver con que si uno aporta material de valor, si llama la atención, si es capaz de comunicar con claridad. En algunos segundos les va mejor que otros. Y es muy evidente. Ahora, ¿se puede desarrollar? Sí. No es tan difícil. Yo diría, más que ponerle atención a la técnica, pongamosle atención a cómo nos relacionamos con las personas, con los humanos. A la forma quizás sería donde tendríamos que entrar en detalle. Pero cuando hablamos de habilidades comunicacionales, querido Víctor, nos detenemos solamente en ellas. Porque igual me imagino que debe haber un trabajo interno para uno poder tener la confianza necesaria de pararse. Da lo mismo, como decía Ale, ¿cierto? En una feria de emprendimientos. Y venderle el producto a la persona. ¿Cómo lograr esa confianza para poder expresarnos con claridad? Es que yo creo que hiciste la pregunta fundamental. Porque tiene que ver, hay algo antes de nuestra comunicación que tiene que ver con el manejo emocional. Si tú estás con temor, si estás muy retraído, muy retraída, probablemente aunque tengas claridad de lo que quieres comunicar, no te va a salir tan atractivo, no va a ser tan fácil. Entonces, yo creo que lo primero es el manejar, tener un manejo de las emociones un poquito más profundo. Conocer qué son nuestras emociones, cómo funcionan, porque a veces las emociones están en exceso o a veces están en carencia. Lo acabo de complicar. Sí, las emociones tienen una función en nuestra vida, nos conectan con las personas. Pero a veces una persona que está en exceso de algún tipo de emoción pasa a llevar al otro, choca con la otra persona. Hay personas que pueden ser muy valientes en algún momento, pueden ser muy audaces, pueden tener una energía muy alta. Pero en otro momento esa misma energía no te va a ayudar porque va a generar rechazo en las personas. Y es la misma emoción. Entonces, es necesario tenerlas en balance, manejarlas un poquito mejor. Yo creo que, y eso conecta mucho también con las habilidades de comunicación. Con escuchar, con comunicar claramente, con aprender a preguntar. Pero qué difícil, de pronto, pensar de que tenemos que escuchar. Uno dice, bueno, pero si eso es lógico. Pero a veces pasa que no lo hacemos. No escuchamos atentamente a quienes nos están hablando. A veces pasamos de largo y no nos damos cuenta que alguien nos quiere comunicar algo. Quizás no verbalmente. No sé si me explico. De hecho, siempre estamos comunicando. Es imposible no comunicar. Exactamente. Y hay mucho de eso, hay mucho del lenguaje no verbal. Ahora, yo creo que comienza, mira, que a alguien le vaya bien en el negocio comienza más o menos como al año de vida. Porque sí, porque tiene que ver con cómo nos relacionamos en nuestro primer núcleo, en la familia. Familia con mamá, sin mamá, con papá, sin papá, da lo mismo. Pero siempre hay un lugar donde nosotros aprendemos. Si somos muy impetuosos, si no nos importa la otra persona, es difícil escuchar. Y es difícil conectar también con tus equipos de trabajo, con tu familia, con tus amistades. ¿Cómo poder mantener ese equilibrio perfecto para verdaderamente poder ser una persona inteligente emocionalmente? Yo creo que eso es súper complejo. Es súper complejo. De hecho, para los psicólogos aún, que tienen muchas herramientas, es complejo. Yo diría que hemos, no, con lo básico. Que las emociones tienen una función. Tienen la función de... Las emociones tienen que ver con responder a lo que está ocurriendo allá afuera. Tiene que ver con conectarnos con las personas. Entonces, es súper importante poder entender que hay más de dos emociones. Nústranse. Lean, vean algún tutorial de YouTube, algún video, algo. O algún podcast, por ejemplo, porque es muy largo de explicar. Pero hay muchas más emociones de las que nosotros creemos. Y tienen alguna función. Entonces, por lo menos entender, la mayoría de la gente piensa en felicidad y rabia. Esas son las dos que... Claro. Sí. Que identifican. Pero hay muchas más. Entonces, lo básico tiene que ver con identificarlas, primero. Después, tratar de estar en balance con esas emociones. Sí. Mucha energía en relación a una emoción. Por ejemplo, hay gente que siempre está con rabia. Siempre está molesta. Critica cosas. Habla de los otros, de lo que escucha, de lo que ve en los medios. Yo diría, regular. Regular. Al 50% de la energía. Sí. O hay personas que viven en la pena, en el dolor. Eso en un trabajo no le va a servir. ¿Por qué? Porque hay otros objetivos. Entonces, es necesario estar regulado. Lo siguiente tiene que ver con identificar que hay varias. Y cómo nosotros las usamos. Probablemente... Hablaban al inicio de la bichota, de Karol G. Una tremenda profesional increíble. Esa persona tiene que saber muy bien cómo regular las emociones. También tenemos ejemplos de lo contrario. De grandes cantantes, sí. Que pierden el control, se molestan, que no tiene retorno. Que tiran micrófono también. O sea, eso no está en balance. Claro. Un gran profesional lo que hace es corregir, regularse. Claro. Y uno no lo nota. Solo ve un tremendo espectáculo. En un trabajo muy simple, con un emprendimiento también es lo mismo. Una persona que esté en una emoción muy negativa, molesta, muy cansado, no va a traer a los clientes a la persona. Aunque sea un carrito en la calle. Corre para el del carrito y corre para una gran profesional. Para ustedes también. Así tenemos problemas, dolores, conflictos, temores. Y de repente pasa también, Víctor, que en el caso, por lo menos de los hombres, que es donde yo puedo opinar por ahí, es que también nos encasillamos solamente en una reacción emocional. O sea, generalmente todo nos da rabia. Y nos han enseñado así también. Cuando tienes vergüenza, te enojas. Sí. Cuando, yo no sé si las mujeres sienten esto, pero las mujeres tienen, sin hacer ninguna separación, pero tienen quizás una gama más amplia de emociones para demostrar, ¿no? Pero el hombre cuando tiene miedo, se enoja. Cuando está contento, se enoja también. Y cuando está con nervios o cuando lo avergüenzan, se enoja. O sea, todo ese enojo finalmente cuando... Y lo envuelve solo en ese tipo de reacción emocional. ¿Cómo poder decirnos a nuestros televidentes que existen más reacciones? Como estar sonriente, ¿cierto? La vergüenza se puede demostrar de otra manera. Y es difícil también. Es difícil porque estamos en una sociedad que, lo que dijiste, es central, es capital. Estamos en una sociedad y en una formación y en una cultura que en general a los hombres no les permite tanta expresión emocional. Exacto. Nosotros, tal vez no las últimas generaciones, pero fuimos formados en... No, no llore, no, no, no lo exprese. A las chicas es distinto, pero hay una gama, un abanico más amplio de emociones que se les permite. Y eso no solamente en la formación familiar, sino que después en la escuela, en la universidad y en el trabajo. Entonces, yo diría que hay más, hay más de lo que vemos. Ve un poco, profundice. ¿Qué le pasa? ¿Realmente es rabia o es pena? ¿Es tristeza? ¿Es temor? Tal vez me siento avergonzado, tal vez me preocupa. O sea, yo creo que mientras... Esta es la regla. Mientras más palabras encontremos para eso que sentimos, vamos a estar un poquito mejor. Sí, incluso en psicología siempre se habla de eso, ¿no? De identificar qué es lo que sientes, describir lo que sientes. Porque como tú decías hace rato, generalmente pensamos que tenemos dos emociones y ya. O alegría y pena. O alegría y rabia. Y ya. ¿De qué sirve realmente identificar lo que estamos sintiendo? Ponerle un nombre, por ejemplo. Yo creo que específicamente sirve para poder reaccionar distinto. Es que los dos dijeron algo que es súper interesante porque es como... Si tienes un hijo, sé qué malo es el plano del negocio, del trabajo, que es un poquito más complejo. Pero si tú a todo lo negativo le llamas rabia, cuando uno siente rabia lo que hace es atacar. Eso es lo que hacemos. Defenderse. Defendernos, atacar. Fulminar a la otra persona. A veces hasta tenemos comportamientos que son insultar al otro, agredirlo, gritarle. Pero si nos damos cuenta de que se llama de otra forma, no es rabia, si es preocupación o si es temor, tal vez lo podemos expresar de una forma más coherente. Frustración, no sé. Es distinto. Yo quiero que me vaya bien y no sé cómo hacerlo y me da rabia. Bien, no sabe cómo hacerlo. Tal vez el camino es aprender o pedir ayuda, o poner un límite. Siempre me pide plata y siempre termino pasándolo y nunca me da rabia. Y me da rabia y en realidad me siento pasado de llevar, me siento vulnerado. Poner límite tal vez es mejor que solo sentir rabia. Y qué difícil es. Lo hemos conversado muchísimas veces contigo. Poder poner límites, alzar la voz de una manera que también esta otra persona pueda recibir bien el mensaje. Estaba justo ayer leyendo un libro sobre inteligencia emocional y planteaba que incluso frente a otras inteligencias, ¿cierto? O otras capacidades, poder manejar la inteligencia emocional para los diferentes áreas de tu vida era muchísimo más beneficioso. O sea, si tú podías ser inteligente emocionalmente, aunque no tuvieras las capacidades o la inteligencia conocida, ¿cierto? En nuestra sociedad. Formal. Exacto. Era mucho más beneficioso para nuestra vida. ¿Qué tan cierto hay de eso? Absolutamente cierto. Bueno, Goleman fue uno de los primeros que trabajó desarrollando el enfoque. Las emociones, por supuesto, existen desde siempre. Pero a partir de ese tipo de autores se empezó a profundizar mucho en este tema. Y efectivamente hay personas que no tienen educación formal. De hecho, hay personas que no saben leer ni escribir y se vinculan muy bien con otras personas. Yo diría que en el trabajo todas las habilidades técnicas se aprenden. O sea, ya sea porque va a un curso, tiene una formación, un diplomado, lo que sea, pero lo va a aprender. No es tan relevante. Pero hay personas que tienen mucha formación y están chocando todo el día con las personas. Eso es un problema mayor que el de lo técnico. Lo técnico se aprende. Es una disciplina, es una técnica, es una forma de hacer el trabajo. No hay problema con eso. Lo complejo es que la gente no te quiera apoyar, que tengas conflictos con las personas, que entres a un trabajo y finalmente la gente ya no quiera trabajar contigo porque lo va a hacer. Va a evitar trabajar con esa persona porque es problemática, agresiva, o anda llorando todo el día o se queja todo el día. Cuando una persona está en balance, sobre todo emocional, fluye. La gente disfruta trabajar con esa persona. Hay algunos humanos a los que todos los invitan a los cumpleaños, a la fiesta, a los asados, siempre, siempre. No nos explicamos muy bien por qué, pero tiene que estar ahí. Y hay otros que siempre se nos olvidan. Por algo se nos olvidan. Sí. No los contemplas porque probablemente tu organismo ya los rechaza. De alguna manera no quiero problemas. O sea, inconscientemente, digamos, podría ser, ¿no? O sea, lo invitamos a una comida, al asadito y finalmente termina teniendo problemas con otros. La primera vez pasa, la segunda ya parece que es un patrón, la tercera no lo invitas. Y es incómodo también. Absolutamente. Nadie lo quiere pasar mal. Entonces, el entender las emociones y entender lo importante que son, yo creo que es fundamental. Hay otras habilidades también que son simples y que aplican más, no solamente al trabajo. O sea, una mamá que no sepa administrar el tiempo con los hijos, con su trabajo, con las tareas que hay que hacer en el hogar, sobre todo cuando los niños están muy pequeños, es un problema. Porque si se enreda probablemente los niños o no van a ir al colegio o no se van a alimentar bien, pero además tienen que responder al trabajo, tienen que hacer una serie de otras actividades. O sea, la gestión del tiempo, la planificación es súper importante en la casa y en el negocio, en la casa y en el trabajo. Yo creo que también es una habilidad súper relevante en este tiempo porque además estamos expuestos a hacer muchas cosas. Y en la administración de tu tiempo, ¿cómo le damos prioridades? O sea, ¿cómo le damos más tiempo a unas cosas que otras? De pronto tenemos una lista. A mí me gustaría estar todo el día con mis hijos, pero no se puede, ¿no? Porque tenemos que darle prioridad quizás al trabajo para proveer, ¿cierto? Tu vida y la de tu familia. Entonces, ¿cómo vamos a coordinar bien esto de la administración del tiempo finalmente? Para que sea una buena habilidad, o sea, para que sea positivo manejarlo, digamos. Yo diría que lo básico es entender que la podemos manejar, ¿sí? El tiempo no lo podemos controlar, pero sí podemos manejar lo que vamos a hacer nosotros con nuestro tiempo. Ok. Sí. Ayer estaba sacando una nueva producción, ¿cierto? A las 12 de la noche fue. Sí, hoy día se liberó. Gracias, Víctor. Víctor, maravilloso. Debe haber sido una tarea súper compleja que tenía muchos pasos. Claro. Si no te organizabas, tal vez no salía como debió haber salido, ¿cierto? Y no iba a cumplir, digamos, con el sello, etcétera, de distribución. Así es. Entonces, hay muchas tareas, muchas veces una prueba, la época de exámenes, por ejemplo, hay muchas tareas que hacer. Lo básico es no dejarlo al recuerdo, a la mente. Escríbelo. Eso es lo básico. Ok. Además, lo importante es saber que lo puedes manejar, ¿sí? Porque si uno está con la sensación de que esto lo sobrepasa, hay gente que abandona, se olvida, se bloquea y no hace la tarea finalmente. Entonces, en el trabajo es súper importante porque es lo que te provee de recursos, te genera los recursos también para poder alimentar a tus hijos, viajar, hacer otras cosas. Entonces, lo básico es saber que lo podemos manejar. Lo segundo es anótalo, regístralo. ¿Sí? Porque uno, sí, yo sé que sabes lo que tienes que hacer, pero a veces nos confundimos en las prioridades. Le damos más tiempo a algunas cosas y menos tiempo a otras. Terminamos corriendo o no haciendo una tarea. Entonces, yo diría, un buen plan que esté escrito. Anotar. Siempre anota. Siempre anota. Porque nuestro cerebro se va a confundir y va a querer hacer lo que es más placentero. Lo otro lo vamos a postergar. Ya, mañana lo hacemos. Y mañana, no llego ya, el fin de semana lo hago. ¡Mentira! No hay ningún mañana. No hay ningún mañana. Dos, tres semanas, seis meses después la tarea está ahí sin hacer y termina generándote una carga. Y una presión a último minuto, tener que resolverlo, terminas pasando mal. Y como tú dices, muchas personas tienen ese tipo de reacciones de arrancar de la situación. No, yo arranco porque acá ya no, no, no. Y lo dejan de hacer. Y en ese sentido también nos vamos perdiendo oportunidades de vida. Así es. Y la vida pasa y el tiempo pasa. Y siempre hay alguien que va a ser más organizado que nosotros y va a tener más oportunidades. Finalmente va a poder tomar más esas oportunidades. Entonces, también es importante manejarlo, gestionar el tiempo. Así como gestionamos las emociones, debemos gestionar el tiempo. Y también hay documentos y libros sobre eso. Hay muchos libros sobre el tiempo. Un buen tipo entonces, anotarlo. Anotarlo. Muy bien. Eso es lo básico. Tanta gente que lo pasa mal en el trabajo, que quiere renunciar, que es un sufrimiento en realidad asistir todos los días. Los domingos ya se empiezan a angustiar con este tema. ¿Se puede revertir? Si uno trabaja en su inteligencia emocional, ¿realmente se puede revertir? O en estos casos en los que uno lo está pasando realmente mal, hay que hacerse a un lado y buscar otro tipo de trabajo, otro camino. Mira, yo creo que la pregunta tiene varias partes. Si lo podemos manejar. Yo creo que huir, así como era la frase de una película, huir, tener miedo no hace gente libre. Y hay personas, sobre todo en este tiempo, que huyen con demasiada facilidad del conflicto. Ah, no me gustó, no me tratan mal. Me pidieron si hiciera tarea, me voy. Sí, no quiero hacer nada. Sí, o sea. Y que cambian de trabajo, así, súper seguido. Y cambian y cambian. Y finalmente, ya nadie las quiere porque son personas que no manejan el conflicto, no manejan la tensión. Yo creo que huir, de nuevo, no hace gente libre. Yo creo que es necesario abordar el conflicto, por una parte. Pero también es importante asumir que siempre van a haber exigencias. Siempre van a haber tareas. Entonces, respecto de lo que tú dices, yo creo que abordar y gestionar el conflicto es otra idea. Acá son puras gestiones. Pero, Víctor... Que estén de las emociones, del conflicto, del tiempo. Sí, sí. No, no, no. Lo que pasa es que lo que planteaba Ale, a mí me tocó muy fuerte, lo que acaba de decir. Y estoy de acuerdo contigo, a pesar de, de pronto, también basarnos en que en ese trabajo es un trabajo que tú quieres hacer. Que a ti te gusta. Porque a mí me pasó algo parecido, muy, muy igual, pero en un trabajo que yo no quería. Entonces, finalmente, yo tomé la decisión de irme. Y de alguna forma sentí, lo que decía Cate, eso de arrancar. De arrancar de este problema, de este conflicto, pero era porque yo no quería estar ahí, ¿no? No era lo mío. Y gracias a esta decisión, pudiste entrar a lo mío, pero aquí tampoco estuvo exento de problemas. Pero no era tan complicado, no era tan dolor de guata como cuando estaba acá. Cuando no te gusta la pega, y más encima tenés problemas, y más encima los domingos te voy a ir a guata para ir a trabajar, en algo que no quieres, yo creo que la palabra no es arrancar, sino que tomar la decisión de cambiar de dirección, ¿no? Yo creo que el matiz que pusiste es fundamental, porque uno es no acostumbrarnos a huir a la primera. Exacto. Sí, no sean cobardes, no se puede huir a la primera, porque además si aprendemos a solucionar ese tipo de problemas, nos fortalecemos, crecemos. Pero hay lugares donde efectivamente no te valoran, no te reconocen en términos de las capacidades que tú tienes. Y yo creo que si es un entorno empobrecido, como lo que pudo haber pasado, es mejor salir y desafiarse. Claro. En ese sentido también sería un acto de valentía, en el fondo de decir, bueno, yo estoy aquí, pero no merezco estar aquí verdaderamente, no me siento validado o validada por mis compañeros, o por mi líder, o por mi jefe. En ese sentido sería válido, entonces, no arrancar, pero sí decir, bueno, estoy para quizás otro tipo de proyectos. Así es, yo creo que lo fundamental ahí es hacerte esta pregunta, ¿hice todo lo que debía hacer? O sea, la respuesta es sí, entonces, lárgate de ahí, sal de ahí. O sea, hablé con la gente, planteé los problemas, ofrecí soluciones, no las tomaron, siguen haciendo lo mismo, perdemos oportunidades, y más encima, ¿me responsabilizan? No. O sea, yo creo que tiene un límite, pero lo básico es haber hecho, haber chequeado que hiciste lo fundamental. Si aún así no están tomando todas tus tremendas capacidades, entonces la indicación es clara. Salta a otro lugar, anda a un lugar donde te puedas desarrollar y puedas crecer. Yo me refería, en todo caso, al querer estar en ese tipo de rubro, porque yo, el ejemplo era que yo estaba en un rubro que no era el que me gustaba. Y a eso súmale todo lo que hemos conversado, entonces había que salir. Claro. Pero cuando estás en un lugar que te gusta, que quieres, que quieres, que sientes que tú puedes, que tienes el talento, siempre va a estar lleno de conflictos. El tema es afrontarlos de alguna manera y no arrancar siempre, ¿no? Sí. ¿Le damos un aplauso a Víctor? ¡Sí! ¡Víctor! Y además, para todas las personas que quieran saber más de ti, cómo contactarte también, vamos a ver tus redes sociales. Ah, perfecto. Para que te sigan. Vamos a Instagram, que es Víctor Polinario's Coach. ¡Qué buen Instagram, Víctor! Se pasa, y además que ahora estás muy activo, generando videos, interactivos con la comunidad. ¿Cómo ha sido eso también para ti? Bueno, ha sido más exigente, ojo, es un aprendizaje también. Y hay cosas que a veces no resultan, hay que cambiar, hay que comunicar de una mejor forma también. Y ahí aplico las mismas estrategias y las mismas habilidades. ¿Siguen las mentorías, Víctor? ¿Están todas las mentorías? Siguen las mentorías, estamos haciendo cosas afuera también, en México, en Perú, sobre todo. No te puedo. Sí. Así que contento con eso, trabajando con compañías grandes, con equipos de venta también. Que ya en la próxima semana nos vemos, así que feliz. ¡Qué bueno! Víctor Polinario comenzando esta mañana de día, viernes, y terminando la semanita aquí en Tu Conexión Matinal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Víctor. Chicos, que estén muy bien, que disfruten el fin de semana. Igualmente. ¡Exito todos! ¡Eso! Luego de esta conversa tan entretenida, tan llenadora, ¿no? Que te diga, pero tan rico, a esta hora de la mañana, tan temprano, vamos a la primera pausa, ¿qué les parece? Así es. Pero tenemos muchísimo más aquí en Tu Conexión Matinal, un programazo de viernes. Los invitamos a quedarse con nosotros. ¡Ya venimos! ¡Gracias!